Muy buenas noches, Pastor. Estamos en el CPM número 68, donde acá en pocos minutos se va a presentar el coro de la Universidad Ventista de La Plata. Cuéntenos un poquito de qué se trata todo este show. Bueno, los temas que se van a interpretar tienen como finalidad hacer que la comunidad ingrese en el mundo de la música sacra, la música efloclor que se toca. Hablamos de un conjunto que tiene formación de 1922. También acompaña junto al coro otro coro, que es el coro de campanas. Ese coro de campanas tiene de 1992 la conformación. Ha viajado alrededor del mundo y hoy tenemos el privilegio de poder estar con ustedes aquí en esta ciudad a poder escuchar campanas. Nosotros tenemos un set de 48 campanas manuales. Es algo bastante poco visto en nuestro país. Por lo que tengo entendido, no sé si hay un coro más de campanas en nuestro país, pero si no somos los únicos. Bueno, en este caso nosotros reproducimos melodías, obviamente en manos de 11 integrantes de chicos. O sea, cada uno maneja entre dos a cinco campanas y entre todos, entonces formamos melodías y armonías que presentamos al público. ¿Todos los músicos y artistas forman parte del alumnado de la Universidad Ventista de la Plata? Sí, todos son parte de un alumno que hacen esto extracurricularmente. O sea, aparte de tener sus carreras, no todos los chicos que participan del coro hacen su carrera de música, sino que tenemos chicos que hacen medicina, kinesiología, contador público, inglés y demás. Y como algo extracurricular, entonces participan de nuestros coros oficiales que tiene la Universidad Ventista de la Plata. El ámbito educativo dentro de la Iglesia Ventista se abre plenamente a la comunidad. Y cuando las instituciones actuamos en conjunto, como es la institución educativa, la rama religiosa, lo que nos gusta es poder compartir el talento que tienen los jóvenes con las personas de toda la comunidad, más allá de su credo, su religión. Lo que necesitamos es estar unidos por el arte, por la cultura, en este caso por la música. Y el apoyo educativo que eso trae es tremendo porque muchas personas gustaría de aprender también, aparte de su carrera, una cultura musical, un poco de arte. Y es lo que la Universidad también hace como propuesta para los jóvenes de las distintas localidades de este país. Suscribo lo que dice el pastor, donde hay un mensaje cultural, si aparte viene acompañado un mensaje de paz, un mensaje de unión, de pueblos, de comunidad. Si hay arte, cultura y un mensaje, ya te digo, de unión, ahí queremos estar. Realmente queremos apoyarlo. Para nosotros es un placer, yo lo digo siempre, donde hay una manifestación de este tipo. Y incluso acá que hay una expectativa muy grande, este coro de campanas, estamos todos entregados un poquito, por lo menos yo que no lo conozco, en ver de qué se trata, pero bueno, tengo muy buenos comentarios. Por eso, en realidad, en este caso, mi función no es de gobierno, si se quiere, sino que estoy como público, estoy como amante de la cultura, estoy como representante, sí, de un gobierno que quiere apoyar toda manifestación que tenga que ver con un mensaje de unión, que tenga que ver con un mensaje de paz. Y más aún, si esto se hace a través del arte y la cultura, ahí estamos, ahí estamos nosotros. Esa realmente es la función. Y nuestro lugar aquí es ese. Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!